Buenas tardes, damas y caballeros. Acá nos encontramos nuevamente en el pueblo de Bahía Ibe. Estamos acá en el estrero, paseando, aseas, riqueando, cerca de la playa. Así que continuamos y seguimos con el rique de Villanueva. Buenas tardes, buenas noches en Europa. Hoy estamos en Pueblo Bahía Ibe. Bahía Ibe es un pueblo pesquero que pertenece a la provincia de la Altagracia, principalmente al municipio de Boca de Yuma. Esta población, Bahía Ibe, fue fundada por una familia puertorriqueña en 1874. El nombre del fundador fue Juan Britos. Bahía Ibe, como todos sabemos, es un municipio de Boca de Yuma, San Rafael Boca de Yuma, que se dedica especialmente a la pesca. El nombre de Bahía Ibe, según cuenta la historia, es un vocablo indígena, que significa donde hay molusco. O sea que en esta playa de Bahía Ibe hay muchos moluscos y de ahí es que los indígenas le pusieron el nombre de Bahía, que significa molusco. Bahía Ibe, por la vivienda que vivían la familia de Juan Brito, el puertorriqueño, que en 1874 fundó esta población. Bahía Ibe tiene una población de aproximadamente 2.260 habitantes y tiene una altitud de 26 metros sobre el nivel del mar. Bahía Ibe, por la vivienda de Bahía Ibe, se me olvidaba que la flor nacional de Bahía Ibe fue una gestión 2016-2020, la flor de Bahía Ibe, realizada el 31 de mayo de 2019, Bahía Ibe, República Dominicana, donado por el presidente faraón de Bahía Ibe, ferretería de Tallita. Bahía Ibe, esa es la flor nacional de Bahía Ibe, directamente y en vivo desde Bahía Ibe, Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villabella. Hoy en la cámara, mi querida Adriana de la Rosa, Boca de Yuma, San Rafael, Boca de Yuma. Bye.